¿Cómo están queridos amigos del canal? ¿Cómo están todos? Bueno, en esta oportunidad nos encontramos de cacería. Sean bienvenidos a una nueva aventura de caza y pesca criolla. Bueno, ojalá que todo esté bien y les estare mostrando todo el transcurso de la cacería. Les cuento un poquito. Un amigo me invitó, más que todo un suscriptor. Me invitó a cazar a su propiedad y bueno, ya llegué y ahora ya me vine aquí al lugar de cacería. Me prestó una motito. Aquí estoy en la moto, mira. Recién acabo de llegar. Y bueno, le estoy esperando el que salga de su trabajo y ya nos vamos. Les muestro más adelante amigos a ver cómo nos va en esta nueva aventura. Siempre pidiendo a Dios que nos cuide y que nos vaya bien. Los muestro más adelante amigos. Bueno, ya llegó mi amigo y ya nos vamos. Nos vamos. Bueno, ya es media tarde pero yo creo que hay tiempo. Miren queridos amigos, por acá vamos a entrar. Mucha paloma por casa hay por aquí. Por acá vamos a entrar, vamos a pasar a los sembradíos al otro lado. Ahí en las cortinas de que dejan. Ahí dice que hay mucho chancho. Como pueden ver queridos amigos, ya estamos aquí en los sembradíos. Miren esas cortinas. Ahí paran los chanchos. Estamos llevando una buena tropa de perros. Dice que son buenos. Y por acá estamos yendo a ver cómo nos va. Ya es medio tarde pero como es cerquita el rapito llegamos. Y le estaré mostrando amigos cómo nos va. Bueno queridos amigos, ya de aquí para adelante ya vamos a comenzar a buscar. Por acá estamos ya más adelante en las cortinas. Sembradíos de sorgo. Todo ese sorgo. ¿No crece más de eso? Y ahí al sorgo bajan los chanchos pues a comer. Por eso es que están cerquita. Cerquita. Los perros se están adelantando. Se ha estirado la perra. Este es el chancho ahí. Bueno queridos amigos, los perros ya han comenzado a correr y estamos yendo por allá a ver. A ver qué es. Yo creo que es chancho. ¡Oye! Por ahí sí, chupate. ¡Uuuh! 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 ¡Uuh! ¿Qué ha pasado? ¡Mierda! 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 ¡Vamos allá! ¡Vamos! 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 ¡Juegate! Les cuento amigos que la escopeta no sacó tiros. Nos cansamos de gatillarlo. ¡No saca tiros! ¡Está mal! Y se enojó el chancho, ahora estamos yendo a buscar más allá. Les muestro cuando lleguemos ahí al lugar donde están batiendo perros. Bueno, queridos amigos, ya aquí hemos llegado. Ahora están en un palo aquí. La anterior vez ya se dice que se metieron ahí, pero ya lo dejan tapando ahí. Pero por otro lado se salieron. Pero ahora está tapado aquí, yo no creo que se salga. Escuchan como más que se ve el chancho. Parece que hay uno nomás porque los perros ahí batiendo por otro lado a otro. Dos chanchos parece que son. Bueno, queridos amigos, le vamos a sacar este. Le vamos a poner una piolita y le vamos a sacar. Porque la escopeta no sirve. Está de adorno nomás. Qué lindo pero que ahí está. Aquí hay uno parece. El otro se fue. Bueno, queridos amigos, le estamos sacando con la piolita. Lindo chancho, lindo, lindo. Bueno, queridos amigos, ahí está uno ya. Y ahora vamos a ir atrás del otro. Los perros baten más allá. Y es seguro que ahí está el otro. Porque unos cuantos perros han estado aquí y los han ido para otro lado batiendo. Bueno, queridos amigos, les muestro cuando lleguemos a donde están batiendo el otro chancho. Les muestro más adelante, amigos. ¡ las tallas, amigos! Los perros están en Los perros, los perros están en zona. ¡Los perros. controlante ¡Mira! 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 ¡Llama! Bueno querido amigo, aquí le encontramos a otro. No ha estado muy lejos. Ya chicos. Habían sido dos, nomás por los otros. Los sacamos hace rato allá. Y habíamos venido a este. Ya la mamá, muy lejos. Está muy lejos. Ahora le vamos a tratar de echar allá con esa piolita para sacarlo. Muy lindo chancho, muy lindo. El otro que cazamos allá abajo. Está muy gordo, muy grande. Qué lindo. Estamos muy contentos con este más. Ya tenemos dos chanchos. Ya nos vamos para la casita. También ya es tarde. Hoy está lastimado, mira. Ya es tarde. Ya son como las 5 o 6 de la tarde. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Bueno querido amigo, les mostrare como lo sacamos. Ahí está. Muy lindo chancho, pero... Muy lindo. Mucho chancho y cerquita. Muy grande. Muy grande. Ahí está. Ahí está. Copia, copia. Estoy ya. Ya puede ser la Evangelia. Oye? Ya le he nació o no? no espera que no está no está espera pecháselo el palo el palo pecháselo más ya no ya ya está o no está no palo todavía ya 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 está está media cara toma espera ya está pero no está bien el coto aquí ella está agarrando todo quijada y nuca un poco ay está bien déjalo ya muere ya muere ya muere ya muere déjalo 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 ya chicos déjalo déjalo ya muere ya muere ya ya déjalo qué lindo mira uy este es grandote bueno queridos amigos como pueden ver lindo chancho muy grandote uno no más vive en este palo otro que lo sacó allá abajo y ya tenemos dos gracias a Dios por una hermosa cacería muy contentos muy agradecidos y gracias a ustedes por ver el video no olviden suscribirse al canal bueno si les gusta el contenido les pueden dejarme un like pueden compartir un comentario y bueno mandar saludos para todas las personas que ven mis videos de diferentes países si no están suscritos ya saben y bueno aquí ya tenemos ya los dos chanchos y ya nos vamos para la casita bueno aquí ya nos estamos yendo para la casa ahí te vamos llevando el chancho lo estás llevando aquí yo en las amigas y bueno gracias gracias a todos nuevamente y nos vemos en un próximo video que va a ser de cacería de de kirquinchos chau chau